Sí, yo y mi hermana, mi hermana y yo, somos los propietarios de acá, bueno, del campo donde estaba el vertedero ubicado, sí. Bueno, ¿de cuántas hectáreas estamos hablando? Mira, el vertedero ocupaba dos hectáreas y el acceso hacia el camino vecinal, digamos. ¿Hace cuánto? Exactamente no me acuerdo, pero en torno de los 15 años o un poco más. Bueno, ¿cuál es la sensación que tienes? Cuéntame un poquito en torno al cierre de este vertedero. Y bueno, estamos muy conformes por el trabajo que se hizo, quedó todo muy bien, nos quedó basura visible, todo con tierra vegetal encima, sin duda que el suelo se va a poder volver a aprovechar, digamos. Así que, en general, muy conformes. ¿Cómo fue la experiencia de tener en este pleion basurero? Y bueno, fue una experiencia muy variable, hubo diferentes etapas, pero bueno, hubo un montón de consecuencias, digamos, que llevaron trabajo. Claro, y aprendizaje, me imagino. Sí, sin duda, sí. Imagino también el hecho de, bueno, los estudios que hay que hacer para que, bueno, te quede el campo como al principio, ¿no? Este, sí, bueno, esto era una cantera. No era un campo, digamos, ni agrícola ni ganadero, no era productivo, digamos. Este, una cosa que yo no pensaba es que luego del basurero capaz que esta zona va a volver a ser productiva. Porque con todo el trabajo que hizo esta empresa ahora, que rellenó, ocultó la basura y a su vez revistió todo con tierra vegetal, va, es una zona que se va a poder, considero que se va a poder aprovechar para ganadería. ¿Se reconvirtió? Sí, sí, o sea que increíblemente no nos esperábamos que tuviera este resultado, digamos, este final. ¿Y ya se ve la vegetación? Sí, está naciendo, se nota que la gramilla ya está comenzando a nacer, va a llevar tiempo, porque aparte la tierra vegetal que se usó eran acopios de destape de cantera que estaban hace muchos años compactados y ya muchas raíces no deberían de tener. Pero no, sin duda es que se va, que en dos años va a ser todo verde esto, seguro. Es un trabajo interesante, veíamos recién las cámaras de aire para que, bueno, precisamente el suelo respire y para que todo aquel residuo gaseoso se salga. Y además el hecho de que la fertilización que en sí misma comprende el hecho de tener basura en un predio. Claro, sin duda que la Intendencia hizo todo un estudio previo para planear la obra. Porque dentro del pliego para la licitación, tuve la oportunidad de verlo más o menos por arriba, entre otras cosas se exigían las chimeneas, no me acuerdo el nombre técnico, pero son chimeneas de respiración para que los gases que genere esa basura fermentando, que quieran o no, quedan cerradas, tengan por dónde salir. Y claro, considero que sería hasta peligroso si no hubieran hecho eso. Pero a su vez la basura, posiblemente, no te sé decir, porque hay basura de mucha, de diferente naturaleza, orgánica, pero también hay química, supongo. Pero posiblemente esa basura actúe de como, de cierta forma, en parte fertilizando el suelo para las plantas. No sé, ya veremos cuando crezca la vegetación. ¿Cuál es la expectativa tuya, precisamente para ir cerrando la nota, cuál es la expectativa tuya del futuro de este predio? Y bueno, la expectativa es que esto sea un área, por lo menos, que se puedan pastorear animales sin problema. Y bueno, y por ahí tenemos suerte y esa basura hace de fertilizante, ¿no? Vamos a ver, a las órdenes.